...y de mi nombre, que es torsión miocardica. Ante todo, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a vosotros por haberme pedido que hiciese la presentación y el prólogo del libro. Tengo que contar un pequeño pecado. Y es que hace 40 años recibí una carta en mi casa, Jorge lo sabe, de un señor que sé que era un médico de un pueblo. No tenía ni idea de quién era. En la que me pedía, nosotros habíamos empezado a estudiar el ecododest. Estábamos hablando del año, no me acuerdo qué año era, 79, 78, no sé. Yo era muy jovencito y alguien le había hablado, yo creo que Pedro Zarco, le había hablado de mí y dice, bueno, habla con Miguel Ángel. Y me escribí una carta, mecanografiada, que decía que si se me ocurría alguna idea para estudiar la torsión miocardica. Yo me acuerdo aquella tarde y dije, ¿y quién será este tío? Pergonar que lo diga. Y a la mañana siguiente se lo comenté a dos chicos que trabajaban como dos médicos. Y le dije, vamos a decir una cosa, a ver si esto tiene razón. Medimos, en tres pacientes, medimos el movimiento de las comisuras de la válvula mitral, que van por un lado y los músculos papilares que eran para otro. O sea, que era realmente. Lo podéis hacer. Yo llegué a que se me olvidé, porque era un médico de un pueblo. Un médico de un pueblo, ¿qué va a contar este señor? Y no volví a saber nada más. Vamos, no volví a saber nada más. No le contesté, ni es que ni le contesté porque no sé, porque no le contesté porque no. Porque este era un señor, no era un académico científico. No sé quién era este señor que escribe, que está en un sitio que es denia, me parece. La historia perdona los errores de juventud. Muchas veces lo he comentado, me arrepiento de aquel momento, ¿no? Porque no me di cuenta de lo que pasaba por delante de mí. Y agradezco mucho el poder prorgar esto. Voy a dar tres minutos en prorgar esto, que de alguna manera es extensión de aquel imperdonable pecado de juventud, que es el trabajo de Trenini. Primero, es una pena que esto lo hayan hecho los argentinos. Pues, ¿qué es tu homenaje? Bueno, hay un doctor, perdón. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Ah, perdona, perdona. Perdonan con una representación, pero estás machacado porque te superan en número, ¿no? Pero está muy bien que esto lo hayan hecho los argentinos. Que haya recogido el testigo de hacer un trabajo que fundamentalmente tiene una peculiaridad. Y es que es un trabajo, es un libro basado en un trabajo personal. No es un trabajo de revisión, ¿no? Pues no hay nada que revisar. Hay que revisar los trabajos de Torrense. Esto es un trabajo en todos los aspectos de lo que han hecho fundamentalmente Trenini y los demás. Pero Trenini yo creo que es el líder. Es un libro que yo creo que es diferente, extraño. Y lo digo con un poco de admiración, un poco mágico. Lo digo de corazón. Es un libro, yo no he por sanidad, raro. Es un libro diferente. Yo no sé dónde está el secreto. Es un libro revelador, provocador, desafiante. Es como un libro de los caballeros de la tabla redonda buscando el santo grial. Que te lo crees o no te lo crees, ¿no? Es un libro que entronca además con una de las historias más bellas de la historia de la cardiología. Que es el nacimiento, su vida, caída a los cielos de Torres Guás. Si con él es la historia, creo que esta tarde se va a presentar el libro de Torrense. Es para hacer una ópera. Es que es para hacer una película de historia de Torrense. Es espectacular. El libro, entonces, bueno, yo quiero agradecer desde España que desde el otro lado del mundo se hayan dado cuenta la importancia de Torrense. Y que la hayan tenido, bueno, pues, que esto es un reconocimiento, vamos. Esto no es Torres Guás, esto es Trainini, pero es un reconocimiento a todo el trabajo. Yo creo que, bueno, el libro, ahí tenéis los autores. Trainini, Lobestein, Meraudo, Trainini, Mario Bernicke. Y gracias a Dios que un hueco pequeño para el doctor Mora, como demostrando que estamos ahí. El libro se divide en cuatro partes. La primera parte yo creo que es la más interesante. Esta mañana no he estado, pero supongo que os habéis quedado maravillados del fulcro, pero es que es posible que se descubra a estas alturas el décimo planeta. Yo creo que es espectacular. No, son nueve capítulos, como creo que yo, creo que es una de las más bellas y originales presentaciones que de la anatomía funcional hay escritas. Que uno haya podido ver. Y, obviamente, destacar, pues, la presencia de ese fulcro que contradice lo que decía Torrense, de alguna manera. Es una idea de Trainini, ¿no? Algo que sucede en otros músculos que buscan un punto de apoyo y, teóricamente, por lo menos ontológicamente, yo supongo que esta mañana habéis visto las fotos. Y, perdonad, que no he estado. Pues, aquello que existe, sobre todo en los animales, ¿no? De una manera más clara que en lo humano. La segunda parte yo la conocía muy bien porque el doctor Trainini hace dos años o tres años tuvo la delicadeza de pedirme que diese la opinión sobre uno de sus trabajos. Que los autores aquí demuestran de una manera muy elegante, con estudios electrofisiológicos también, de nuevo, personales, como con la activación cardíaca, con mapeo 3D y, en corazones humanos, pues, un poco la justificación de la teoría de Torrense desde el punto de vista electrofisiológico. El capítulo 3 es un capítulo que se ponen las consideraciones teóricas, realmente, de la explicación, consideradas teóricas y, de nuevo, en base experimental, conseguidas a través de modelos experimentales, de nuevo, contra Trainini. Se puede ver que es un libro realmente de autor. En los que se demuestran los cuales se demuestran la bomba de succión. El cuarto trabajo es el… perdón, el cuarto capítulo es el… para mí es el más cercano, ¿no? Se demuestra la maestría de Lovenstrain en el concepto de la mecánica cardíaca y la explicación de la succión cardíaca. Es un capítulo, de nuevo, provocativo. Es decir, es un libro que se puede odiar. O sea, este libro va a tener tres ideas. No va a pasar indiferente. Primero, por la manera de ser expuesto. Segundo, por la manera como lo expone. Es un libro que puede ser… lo puedes criticar, lo puedes alabar, pero, sin duda, nadie va a quedar indiferente. Yo creo que es un libro espectacular. Y me alegro muchísimo. No lo sabía. O sea, que sabía que… porque he escrito el capítulo y, además, me habéis hecho un favor, no tengo que traducir en inglés, he escrito el prólogo, pero no sabía que se había hecho en inglés. Que me parece una genialidad. A ver si una vez se entera de esto y conseguir los grupos que no quieren, que estamos hablando de historias reales, pues que realmente esto sea una espaldarada. Yo creo que esto es un homenaje en la carroza con la espada de Trenín y colaboradores a Torrens. Supera a Torrens, explica muchas cosas de Torrón. En algunas cosas difiere del concepto de Torrón de Torrens Guas, pero es la base de la idea, la filosofía, el espíritu, el esfuerzo y la muerte de Torrens Guas. Nada más. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.